¡Suscríbete al canal! 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 1,13 no voy tan mal, ¿eh? ¡Que mi mierda no desfibrila esto de plástico! ¡Oh! ¡Deslite! ¡Deslite! ¡No! ¡No! ¡Que locura! ¡Que locura! Alben, de los 15 que me morí, 10 fueron tuyas ¡Oh! ¿En serio? ¡En serio! ¡Joder! ¿Y esto? ¡Tío, que no te muero! ¡No voy a suscribirte a tu canal! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Coco, tío! ¡Ay, hostia, que risa! ¡Que te pueda revivirte al otro, ¿sabes? ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Esto es alfa! ¡Uelo, uelo, uelo! ¡Uelo, uelo, uelo! ¡No, no, no, no! Es que no sé si... Es que tiene truquillo esto realmente, el desfibrilador ¡Madre mía! ¡Que hostia! ¡Entre 3 me has hecho! ¡Madre mía! ¡Me haces un bucaje! ¡Que haces un bucaje! ¡Que haces un bucaje! ¡Que haces un bucaje! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Alguien de frente! 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 Me estaba enfocando me parece Mira que me estaba reviviendo Ay He matado 3 veces a Alex reviviendo A ver Es que esto no se muere tío Es que esto no se muere tío Ostras estoy reviviendo al otro A ver Campero A ver 55 Esto es una Madre mía Espera te río te digo Me matan Muérete cabrón Oh no Racha de 5 Racha de 6 Que 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 No Voy a llorar Uy Que me he muerto 22 veces Yo 18 no pasa nada Yo 19 A ver Es que no se va a morir Es que me he cao Me he cao en la puta Es que 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 me he cao en la puta Me he cao en la puta Me han hackeado Esto no funciona En la puta me van a hacer nada me van a hacer nada mi coco mi coco todo el rato al patio me tiene mania eh burla quien ha sido quien ha sido tuve no no espera te revivo te revivo no me deja no no voy a llorar tío voy a llorar esto es una mierda ay dios tía que bueno es que tiene trucillo no hay miedo a ver mi dios bueno joder java como mete no es que realmente tiene trucillo es que es su personal de tollao chavos 37 por alex 37 soy un profesional chaval 30 por alex no hay mentira a ver a ver a ver espera 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 te voy a remontar te remonto eh jalfa si voy a remontar 30 segundos la vez me va a remontar corre 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 baja 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 vamos una vez ven ven sube 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 joder pero que no se muere joder jalfa ya ves pero es que le habia dado como 5 pero que jajajaja sube 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 pierda sube 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 chica ¡jajajajaja! jajajaja jajajajaja si es la 29 jajajajajaja este que escojone que risa y de 29 a 19 la graba o no? s 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 Jajajaja Dime que subo nivel, subo nivel Dime que subo nivel ¿No sube? ¿Por qué? Si esta al 99% No me cuenta la experiencia Toma pa el culo Una vez que me cago un 1% sabes Una vez que me cago un 1% para subir y sabe que le digo O va lento, estoy lagueado No